¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. En el día de hoy les traigo la evolución y las distintas facetas de uno de los personajes que más me pidieron. Y a decir verdad, muchos ya sabrán que es mi personaje favorito de la franquicia. Un luchador arrogante, segurísimo de sí mismo, con un ego más grande que tu casa, pero que en ocasiones nos hace reír como ningún otro. Estoy hablando del grande, del único, Johnny Cage. Johnny es uno de los personajes más populares de la saga Mortal Kombat, caracterizado por ser un actor de cine con un carácter especial, que puede llegar a fastidiar hasta sus propios amigos, pero con un increíble talento para las artes marciales. Cage toma su respectivo lugar como uno de los siete personajes que iniciaron este universo de MK, apareciendo desde la primera entrega y siendo uno de los principales héroes hasta el día de la fecha. Como dato curioso, hay que agregar que Johnny tiene gran inspiración en Jean-Claude Van Damme, quien había aparecido en la película The Bloodsport. Esto claramente se ve reflejado en su vestimenta y en su increíble flexibilidad que tanto caracteriza al actor. La descripción del personaje nos lo presenta como la típica estrella de Hollywood, musculoso, pantalón ajustados, bronceado y con sus gafas de sol marca registrada, pero que sin dudas con el paso del tiempo ha llegado a madurar como persona y siempre demostrando una increíble lealtad hacia sus amigos, llegando a dar hasta su propia vida en combate para salvar a sus seres queridos. Y en honor a este gran personaje, los invito a que se pongan cómodos y disfrutemos de todas las versiones de Johnny Cage. Empezamos como siempre por el principio. La primera aparición del personaje se dio con el estreno de la increíble franquicia de Mortal Kombat por el año 1992. Este juego nos presentaba una gama de personajes muy interesantes y llamativos, entre los que obviamente estaba nuestro egocéntrico Johnny. Su historia nos contaba que él era una superestrella de cine que había entrenado artes marciales con los mejores maestros del mundo. Esto lo llevó a interpretar grandes papeles en la pantalla grande como Dragon Fist 1 y 2. Él se adentró al torneo luego de que la crítica lo categorizara como un fraude, diciendo que para sus escenas de pelea solamente utilizaba efectos especiales y dobles de acción. Y para demostrar lo contrario, usará sus grandes habilidades en combate, su gran flexibilidad, sus increíbles reflejos y su más popular técnica patentada, el golpe de sombra. En esta primera entrega, el personaje fue interpretado por Daniel Pessina, quien repetiría papel en la segunda entrega. Acá su apariencia, como dije en un principio, es una total inspiración en el personaje de Van Damme. Pantalones cortos y ajustados, una cinta roja en su cintura, un calzado negro, brazaletes de combate y al momento de su victoria no podemos olvidar sus características gafas de sol. Pasamos rápidamente a la segunda entrega de la franquicia, en donde el buen Johnny toma más en serio su papel de héroe. Luego de la conmoción de los hechos ocurridos en esta entrega, se adentra al mundo exterior para seguir el rastro de su colega Liu Kang, y así poder pelear a su lado. Pero también para poder escribir un nuevo guión para otra película que cuente sus grandes hazañas. Con respecto a su apariencia, el gran Cage deja atrás los pantaloncillos cortos, para darle lugar a un pantalón largo y negro, un cinturón azul que combina con sus espinilleras del mismo color, unas zapatillas de botitas blancas y unas muñequeras, dejando nuevamente el torso al descubierto. Ah, y no olvidemos sus nuevas gafas de sol. Esta sería la última vez que Daniel Pessina interpretaría al personaje, ya que luego de prestarse para hacer publicidad para otro juego, con la apariencia de Johnny, este fue despedido y el personaje no volvería a aparecer hasta dos entregas más adelante. Luego de pasar por Mortal Kombat 3 y Ultimate, llegamos al Mortal Kombat Trilogy, en donde el equipo decidió volver a introducir al personaje debido a la gran aclamación que tuvo por parte de los fans. Por su ausencia en las anteriores entregas, la historia de Johnny tuvo que ser modificada. Nos cuentan que él había sido asesinado por un escuadrón de exterminio de Shao Kahn, pero debido a la unión de la tierra con el mundo exterior que provocó el emperador, su alma regresó a su cuerpo, y ahora está listo para volver a la batalla. En esta entrega fue interpretado por el actor Chris Alexander, y su vestimenta no varió mucho. Lo que podemos destacar es que ahora Johnny posee un calzado negro, unos brazaletes azul, y constantemente está usando sus gafas de sol. Luego de derrotar a Shao Kahn y evitar la fusión de los reinos, el alma de Johnny vuelve a abandonar su cuerpo y se dispone a ascender hacia los cielos. Pero en eso, Cage se da cuenta que sus amigos corren peligro nuevamente, con un enemigo mortal como lo es Shinnok. Johnny busca a Raiden para que le ayude a restaurar su alma, y así luchar nuevamente para salvar a la tierra. En esta presentación la apariencia de Johnny no sufrió cambio alguno, nuevamente con los colores negro y azul, pero con una pequeña diferencia, y es que los laterales de sus pantalones tienen unas franjas blancas. Pasamos rápidamente a la siguiente aparición del personaje con el Mortal Kombat Deadly Alliance. Johnny, cansado del defectuoso guión de su nueva película, la cual se titulaba Mortal Kombat La Muerte de Johnny Cage, intenta modificarlo, pero sus productores remarcaban que la película seguiría tal cual dice el contrato, para darle un toque dramático al film. En eso, el dios del trueno Raiden se presenta ante él para reclutarlo en su nueva lucha contra la Alianza del Mal. Johnny, sin pensarlo dos veces, acepta y se dispone a grabar una nueva película mucho más emocionante que la que estaba rodando. Toda su nueva puesta en escena fue dejándola de lado al enterarse del gran peligro que amenazaba la tierra. Un peligro tan grande que cobró la vida de su amigo Liu Kang. La apariencia del luchador en esta entrega se inspira bastante en sus inicios, ya que regresa al pantalón corto ajustado, pero con algunos agregados como por ejemplo su gran cinturón con detalles en azul y dorado, lleva las manos y los tobillos vendados, y vemos una especie de brazaletes en la parte superior de sus brazos, aparte de sus ya clásicas gafas. Y para esta entrega parece haberse teñido el cabello de rubio. Aparte de esta skin podemos llegar a elegir otra alternativa, la cual es un elegante smoking de actor hollywoodense. Hacemos un pequeñísimo inciso para ver la apariencia de Johnny Cage en el videojuego de Mortal Kombat Shaolin Monks, hechos que nos transportan al pasado, concretamente a la isla de Shang Tsung. Con respecto a su apariencia no hay mucho que decir, ya que es un calco de su versión de Mortal Kombat 4, con la diferencia de que ese rubio parece que volvió a ser utilizado. Continuamos con la línea temporal de la franquicia, lo que nos lleva a Mortal Kombat Armageddon. Los tiempos han cambiado, los aliados de la Tierra ya no gozaban de la compañía de su amigo caído Liu Kang. Raiden había cedido a la influencia maligna y ya no era fiable, y Johnny se preguntaba, ¿Quién podría guiarlos ahora? La respuesta llegó sola, ya que de alguna manera tenía visiones del dios caído Shinnok, quien estaba tramando algo nuevo. Con sus visiones puede develar los planes malvados de Shinnok, y con esta sabiduría decide reunir de nuevo a sus compañeros de lucha para una vez más defender a la Tierra. Con respecto a su apariencia no hay mucho que agregar, ya que se reutilizó el modelo de Mortal Kombat de Adley Alliance, tanto para su skin primaria como para la secundaria, en donde vemos nuevamente su elegante smoking. Saben lo que toca, reiniciar la franquicia y el inicio de nuevas aventuras con el Mortal Kombat del 2011. En un principio la historia de Johnny no se modificó demasiado, un actor hollywoodense de gran éxito, y con una actitud agrandada. Este decide participar del torneo, aunque en esta historia se justifica, de cierta manera, el gran desempeño del personaje en cada una de sus batallas. Resulta que Johnny es un descendiente de un antiguo culto mediterráneo, los cuales han creado a los guerreros de los dioses. Estos guerreros poseen un poder más allá de los mortales. Este gran legado es el que ayudará a Johnny en su gran aventura. Acá el personaje tiene de forma muy marcada ese humor que tanto lo caracteriza, egocentrismo puro que se refleja en su estilo de pelea. Con respecto a su apariencia, vemos una especie de remasterización. Regresa con sus pantalones negros y esas espinilleras azules. Tiene unos vendajes en sus manos, pero ahora podemos agregar un cinturón blanco, que como si fuera poco, decide colocar su apellido en ese cinturón, y tatuar su propio nombre en su pecho. Con respecto a su skin alternativa, nuevamente lo tenemos de gala, pero en esta ocasión usando un conjunto celeste, con una camisa rosada y unos zapatos blancos. Lleva un moño desatado y la marca distintiva de siempre, sus gafas. Pasamos a la anteúltima entrega de la franquicia hasta el momento, Mortal Kombat X. Para este entonces, vemos a un Johnny mucho más maduro, con una nueva familia formada, en donde tiene como pareja a Sonya Blade, aunque para esa entrega están divorciados por la adicción de Sonya a su trabajo, y una hija llamada Cassie. Todo cambió para el actor, de participar en un torneo para limpiar su reputación, a un gran héroe de la Tierra. Actualmente Johnny forma su propio escuadrón, liderado por su hija, para que le puedan hacer frente a cualquier amenaza que tenga la Tierra. Para esta entrega podemos apreciar varias skins del personaje. La primera, y que viene por defecto, nos deja ver un maduro Cage, quien sigue usando sus gafas de sol, una remera a mangas largas azul, un chaleco negro, un pantalón gris con una funda de pistola en su muslo derecho, lleva nuevamente las manos vendadas, y por encima unos guantes de cuero sin dedos. Luego podemos ver al Johnny Cage de torneo, el cual es el clásico atuendo que vimos en las anteriores entregas. Luego tenemos la skin de famoso, que básicamente tiene un aspecto más militar, con un chaleco verde, unos pantalones gris oscuro, y un cinturón con varios estuches. Luego de eso tenemos la skin de Mimo Ninja, una skin bastante mala en mi opinión personal, pero que se refiere a una de las películas más famosas del actor, titulada con el mismo nombre de la skin. Luego tenemos la skin de comando, que está claramente inspirada en el personaje de Dutch de la película Depredador, una skin totalmente militarizada. Y para finalizar tenemos su traje de futbolista, con su camiseta y pantalones cortos de Brasil. Y ahora sí llegamos al final con la última aparición del actor en Mortal Kombat 11. No entraré en demasiados detalles acerca de la historia, para no spoilear a los que aún no hayan podido jugarlo, pero para meternos un poco en contexto, Johnny sigue como uno de los cabezas de las fuerzas especiales. Su relación con Sonia mejoró muchísimo, a tal punto que ahora sí parecen una familia normal. Un nuevo mal aparece para reescribir la historia, y para ello trae a distintos guerreros de otras épocas, lo que nos da como resultado un encuentro entre el Johnny del pasado y el del presente. Muchísimas escenas divertidas nacen entre estos dos. Por un lado el Johnny fanfarrón e inmaduro, y por el otro un hombre adulto y de familia. Pero si algo no se puede negar, es que ambos son igual de valientes y talentosos. Como dije en el video de las versiones de Liu Kang, hablar de la apariencia de los personajes en esta onceava entrega es difícil, ya que el juego incluye una personalización de personajes tan variada que prácticamente habrían cientos de combinaciones distintas. Pero para resumirlo un poco, viajaremos por las distintas variantes que nos ofrece el juego, ignorando los cambios de colores y accesorios que se le pueden agregar. Para empezar tenemos la skin predeterminada, bastante similar a los trajes militares que veníamos viendo en la anterior entrega. Un chaleco verde, con una remera a mangas largas de color negro, un pantalón de jean con botas militares, rodilleras, funda de arma y un collar de identificación. La siguiente variante nos presenta a un Johnny más canchero, con la parte de abajo exactamente igual, pero con la diferencia de que arriba lleva una musculosa ajustada. Luego tenemos la tercera variante, nuevamente similar a la primera, pero con la diferencia de que este lleva una campera de aviador. Luego tenemos a Johnny del pasado, el cual obviamente va a traer esa vestimenta clásica, con sus pantalones negros, espinilleras azules, pero con el agregado de una campera azul, con detalles en violeta y celeste. Ya para los nostálgicos, lo tenemos también clásico clásico, sin esa campera y exhibiendo su musculatura al mundo. Y para finalizar con las variantes, tenemos el atuendo clásico, pero con una musculosa de gimnasio, la cual posee el logo de Mortal Kombat. Sin dudas, no podemos negar que este hombre tiene estilo. Por último, quiero remarcar que el personaje puede cambiar el equipo, que en este caso son sus gafas de sol, entre las que remarco las de 500 dólares, una clara referencia a la escena en donde Goro le rompe las gafas, y este le dice que le costaron 500 verdes. Eso es Johnny, lúcelas. Por otro lado, podés cambiar el estilo de sus muñequeras, guantes o vendajes. Y para finalizar, tenemos su gran cinturón. Enséñales Johnny. La gran mayoría, como no podía ser de otra forma, con su apellido grabado en él. Y con esto, gente, llegamos al final del video. Sin dudas, Johnny Cage, un personaje muy interesante, y que no hace falta que repita que ha sido desde siempre uno de mis favoritos, con ese humor y esas habilidades que muestra en el campo de batalla. Comenta acá abajo cuál fue tu versión favorita. Por mi parte, me voy a ir despidiendo, pero no sin antes darles el poder a ustedes de que elijan qué personaje de Mortal Kombat será el siguiente. Para ello, podés ir a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, y votar por tu luchador favorito. El ganador de esa votación será el ocupante del próximo video de versiones. Acá en la pantalla te dejo una lista de los personajes de los cuales ya hemos hecho video, aunque de igual forma lo pondré en la publicación. Si te gustó el video, agradezco enormemente que le des un manito arriba, que lo compartas con más fanáticos del actor, y que si no estás suscrito, actives la campanita para enterarte de cuándo subo el próximo video, y te suscribas. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chao.